Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre que el gobierno nos volvió a mentir. Y es que como están leyendo en la pantalla, este es un titular, ¿no? De una página llamada las Bartolinas Cisa. Bartolinas Cisa, sí. Bartolinas Cisa punto org. El financiamiento del censo de 2022 que tenía que realizarse este año está garantizado. Ahí pueden ver los montos. Segundo dato. En las noticias, por supuesto. Financiamiento del censo de 2022 está garantizado y demandará un costo similar al de 2012. Un anuncio verdaderamente maravilloso, un poco difícil de creer, demasiado bueno para ser verdad. Y oh sorpresa, señores, sí. Es y fue demasiado bueno porque no era verdad. No era verdad. El tercer dato. El gobierno ratifica, reitera que el censo del año 2022 está garantizado. Lo aseguraron por todos los medios que el censo sí se iba a hacer. Y mira tú qué sorpresa nos dimos el día de hoy. Así como Luis Arce mintió cuando anunció una serie de bonos grandilocuentes y demasiado buenos para ser verdad y no los cumplió. Hoy en día vemos que el gobierno también nos mintió que no se va a realizar el censo del año 2022. Lo postergaron dos años más. ¿Para qué? Bueno, simplemente para hacer una especie de reajuste. ¿Un reajuste de dos años, señor Luis Arce? Ni siquiera un gobierno transitorio, ni siquiera un gobierno tan incapaz como lo acusaron los masistas, que hoy en día estoy seguro que están cerrando el ojete cuando vieron esta noticia y no le van a reclamar al gobierno de Luis Arce porque son funcionales, porque son sus terroristas, porque son sus grupos de choque y no les van a decir nada. Le criticaron a Yanine Áñez cuando se postergó por un año la presidencia. El mismo gobierno que criticó a Áñez, que actualmente gobierna el MAS, que es el masismo, por supuesto, no le va a decir nada a Luis Arce por postergar un censo. Un censo para hacer una especie de reajuste. E incluso, con esta postergación, lo que están haciendo es demostrar que el gobierno de Yanine Áñez era incluso mucho más capaz que el gobierno de Arce. Porque el gobierno de Yanine Áñez por lo menos tenía una excusa válida. El COVID, la pandemia que estaba en su auge, que estaba empezando, y empezó y terminó. Bien, una excusa totalmente válida. ¿Qué excusa tiene Arce? ¿El COVID? Ya estamos terminando la pandemia, ya se acabó en otros países, ya no hay. ¿Por qué utilizan el COVID, señor Arce? Y vamos a escuchar, por supuesto, a la ministra y la presidencia que aparece cada vez que tienen que dar la cara, porque Arce no tiene el valor de salir y admitir que no cumplirá como no cumplió con los bonos. A decir que, bueno, habrá que postergarlo. Y hay malo, malo, malote, camacho, que no vino cuando lo llamamos. ¿Qué más se está analizando? ¿Qué es lo que se analiza? ¿Qué es lo que se analiza? ¿Qué es lo que se podría dar ya a la prensa para... Buenas tardes, hermanas y hermanos. Saludar a todo el pueblo de Bolivia a través de los medios de comunicación que están aquí presentes y a través de las redes sociales. Como es de conocimiento público, el día 12 de julio llevamos adelante un Consejo Nacional de Autonomías con la participación de todas las autoridades que establece como miembros del Consejo la Ley Marco de Autonomías, justamente. Este Consejo Nacional de Autonomías, como lo destacábamos, es la instancia de coordinación, es la instancia de consulta, es la instancia de deliberación, es la instancia de proposición, es la instancia de concertación entre el gobierno plurinacional y todas las autoridades de las entidades territoriales autónomas. Por lo tanto, es la máxima instancia de diálogo democrático entre las autoridades nacionales y regionales donde en este espacio se sientan a analizar temas que son de interés del pueblo boliviano. En este sentido, destacamos una vez más, como lo señaló nuestro presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, la voluntad, la predisposición de todas las autoridades que estuvieron presentes en este Consejo para hablar de un tema tan importante como es el censo, como una herramienta técnica de planificación de nuestro desarrollo económico y social como Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Quién fue el gran ausente, nuevamente, para variar en este Consejo Nacional de Autonomías? El gran ausente, como es de conocimiento público, fue el gobernador de Santa Cruz, como también pasó en el anterior Consejo Nacional de Autonomías, donde se discutieron dos temas muy importantes para el pueblo boliviano, la pandemia y el plan de desarrollo económico y social de nuestro pueblo, rumbo a la industrialización con sustitución de importaciones. En ese encuentro, también de los nueve gobernadores, estuvieron ocho presentes y quien no participó poniendo excusas, como siempre, fue el gobernador de Santa Cruz. En ese sentido, se hace necesario aclarar varias cosas para derrumbar las mentiras y las excusas que anda poniendo el gobernador de Santa Cruz. Yo aquí tengo la nota de recepción en la gobernación de Santa Cruz de la fecha. Esto fue primero convocado vía fax y luego fue entregado en físico, la convocatoria a la décima segunda sesión ordinaria del Consejo Nacional de Autonomías. En este sentido, él conocía de esta convocatoria con toda la debida anticipación que establece la normativa de convocatoria a los Consejos Nacionales de Autonomías. Posteriormente, él fue citado a declarar que se iba haciendo excusar justamente en eso, sabiendo, sabiendo, porque me imagino que a todos si se lo han hecho conocer, que si él verdaderamente hubiese tenido la voluntad de participar de esta máxima instancia democrática de diálogo y de concertación para hablar del censo, hubiese estado aquí. Porque esta convocatoria, él la hubiese podido presentar ante las instancias correspondientes para justamente postergar su declaración. Pero no lo hizo. Y utilizó primero eso y luego la otra gran excusa de que no encontró vuelos para llegar a esta reunión. Cuando no solamente había espacios en vuelos para llegar desde Santa Cruz a La Paz, sino que verdaderamente cuando uno tiene voluntad, como ha sucedido con varios miembros del Consejo Nacional de Autonomías, que han venido por tierra como las autoridades indígenas, originarias, campesinas, que son igual de autoridades que el gobernador y que estuvieron aquí presentes en este importante espacio de diálogo, de concertación, donde se ve el carácter y la voluntad democrática de las autoridades para sentarnos, para discutir, para hablar, para plantear, para trabajar de manera coordinada en beneficio del pueblo boliviano. Sin embargo, no lo hizo gobernador. Pudo haber llegado en avión, pudo haber llegado en auto, pudo haber llegado en carretón si hubiese tenido la voluntad, pero sencillamente no la tenía porque no está en él tener una vocación democrática. Y el mismo día, aquí está la hoja de ruta, el mismo día en el que se llevaba adelante el Consejo Nacional de Autonomías, a las 10 y 40 de la mañana, ingresa su nota de excusa. Ingresa su nota de excusa, pero además acá, como ustedes pueden ver, dice La Paz, no dice Santa Cruz, ¿no? No sé si la ha redactado alguien esta nota desde La Paz para hacérsela ingresar o qué habrá sucedido, además de una serie de otros errores que tiene su carta. Entonces, deje, gobernador, de poner excusas, deje de mentir al pueblo cruceño para tapar su irresponsabilidad con Santa Cruz, para tapar su irresponsabilidad con el pueblo boliviano y para tapar su incapacidad, su incapacidad. Miren ustedes cómo realmente él no tiene ideas realmente cuando habla ni siquiera de las normativas que hacen al censo. Saca una publicación diciendo, haciendo referencia aquí a una ley que fue abrogada. Le hicimos conocer este error para que deje de engañar al pueblo cruceño y luego borra justamente la referencia a esa ley, como se puede ver aquí. Borra la referencia a esa ley. Esa es la falta de seriedad de quien tenemos lamentablemente como autoridad en el departamento de Santa Cruz. Santa Cruz es no solamente un irresponsable con el departamento de Santa Cruz que pretende injustificar lo injustificable con su ausencia, sino que además es un incapaz. Y esto es lo que justamente él pretende tapar, su ineficiencia, su incapacidad, su irresponsabilidad de hacer gestión, de trabajar realmente por las necesidades del pueblo de Santa Cruz. Esto es lo que realmente él busca esconder del pueblo cruceño. Que a junio de 2022, su ejecución de proyectos de inversión pública para el departamento de Santa Cruz no llega ni al 10%. Es una vergüenza de gobernador. Una vergüenza, una incapacidad absoluta de hacer gestión. Que no se note la rabia que le tiene el gobierno a Luis Fernando Camacho por haberles ganado Santa Cruz, por haber ganado la gobernación. Que no se note la rabia que le tienen. Que no se note también que, aunque a mí no me caiga bien Camacho, tenga su apoyo, tenga su gente detrás. Reitero, a mí no me agrada. Pero tiene apoyo. Tiene un apoyo que derrotó al macismo. Aunque no es muy difícil de ganarle al macismo. Aunque, considerando la cantidad de fraudes que les encanta hacer, tal vez podríamos considerarlo como un logro. En fin. Dejando de lado eso. ¿Se dan cuenta que todo lo que hace el gobierno lo proyecta en Camacho? Independientemente si lo sea o no, lo acusa de no tener compromiso, de ir responsable, de no hacer gestión. Creo que exactamente lo mismo, casi casi lo mismo, que lo que criticaron al gobierno de Añez en su momento. Sí, al gobierno de Yanine Añez. Gobierno transitorio constitucional, por cierto. Pero uno se da cuenta cuando ve que Yanine Añez postergó su gestión un año y logró cumplir con unas elecciones. Logró hacerlo. Hacerlo realidad. Teniendo el auge de la pandemia al máximo. Y el gobierno, del masismo, quien ya tiene un tiempo en el poder, prometió y mintió que se iban a realizar, el censo se iba a realizar en Bolivia. Año 2022. Entonces, lo postergan por dos años. ¿Quién es el incapaz aquí? El gobierno. ¿Quién es el mentiroso aquí? El gobierno. Así como mintió Arce con los bonos de 1.500, 1.000, 2.000 bolivianos, llegó a prometer el corrupto, el cobarde. ¿Y lo cumplió? No. ¿Quién tiene una falta de compromiso? El gobierno. ¿Quién nos miente? El gobierno. ¿Quién es más incapaz que un gobierno transitorio, el de Yanine Añez? El gobierno de Luis Arce Catacora. ¿Qué opinan ustedes? Por favor, déjenme su opinión. Gracias a los miembros del canal que aparecen en pantalla. Un saludo y me parece increíble que se lo enviaron por fax. Que se lo enviaron por fax. La petición de que asista Camacho. Vaya. Interesante. La tecnología avanza, pero no para el gobierno. Se lo enviaron por fax. Increíble. Nos vemos en el siguiente video. La tecnología avanza, pero no para el gobierno. La tecnología avanza, pero no para el gobierno.